personas que los promovieron y se ha reembolsado el dinero por lo menos a mil personas que pagaron este derecho vehicular que se dice de acuerdo a los representantes del Partido de Acción Nacional que no es un derecho. Bueno, ahí de alguna manera es una medida que hay veces no ha sido muy efectiva en otras circunstancias. Acuérdate bien que cuando en aquellos años de los 80, 90, en donde el Partido de Acción Nacional había promovido algunos amparos respecto a aspectos de desobediencia civil, de no pago y amparos sobre no pagar algunos como agua, luz, etc. Y muchas veces esto no fue muy efectivo. Tal vez del cúmulo del total de personas que tuvieron esos amparos, un porcentaje muy reducido logró llegar a obtener este, pues vamos a decir, el ganar ese amparo. Y muchas veces los partidos políticos involucran a la ciudadanía y posteriormente van dejándolos prácticamente a su libre, y no le dan seguimiento. Y esto a final de cuentas creo que es una estrategia política viendo de alguna manera el avance que se ha tenido en cuanto a la regularización de vehículos y que mucha gente que estaba en la legalidad, porque todavía hay una buena parte de gente que está en la legalidad, ha entrado en ese esquema que durante mucho tiempo, lo vemos en décadas pasadas, en años pasados, había o estaba inundado de vehículos de manera ilegal. Y sigue habiendo un problema de vehículos irregulares. Desafortunadamente muchos de ellos no entraron en estos trámites de regularización por tener una procedencia no aprobada. Pero lo cierto es que para muchos el pago de estos mil, más de mil pesos que se generaron por derecho vehicular lo consideraban ilegal. Y el Partido de Acción Nacional tomó estas expresiones y las llevó e invitó a estas personas a que se ampararan. Y hoy por hoy están funcionando. Es la ley que está apoyando a aquellos o que está respondiendo a aquellos que consideraron que se estaba haciendo algo injusto. Se dice, según la estadística de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, estamos hablando de un millón y medio de vehículos, el padrón total del Estado, de los cuales alrededor de un millón ya han pagado, ya están en esa parte de la legalidad. Pero también viene la pregunta que está de nueva cuenta sobre la mesa todos los años, a cada momento, es que a través de estos medios se le sigue lastimando, se le sigue cobrando impuestos a la ciudadanía. Aún y cuando ya se eliminó la parte de lo que era la tenencia, bueno, ahora de alguna forma hay otros impuestos que se llaman de otra manera, están agregados y que, bueno, a final de cuentas, algunos partidos políticos o grupos políticos buscan de alguna manera involucrar esta parte para, en parte, bueno, llegar a promover su actividad política en elecciones que próximamente vamos a tener aquí en Chihuahua. Creo que tanto los que cobran los impuestos como también los ciudadanos debemos hacer un análisis muy importante porque de alguna manera creo que todos debemos de pagar, pero también debemos de pagar lo justo. En ocasiones se nos está aumentando impuestos por todos lados. Yo creo que debe de ser un momento de reflexión y de un análisis lógico para que esto no sea en detrimento de la población y también que las mismas autoridades, tanto estatales como federales, actúen de manera rígida con quienes todavía siguen actuando en la legalidad. Vemos muchos lotes de autos chuecos que realmente no pagan ni un solo impuesto. Y sin embargo, volvemos a lo mismo, toda la vara, todo el peso de la ley va en contra de quienes, de alguna manera queremos estar dentro de la legalidad, mientras hay una gran cantidad también de personas que se dedican a la venta de automóviles, a la importación de automóviles, de manera, vamos a llamarle, ilegal aunque paguen sus impuestos y que de alguna manera siguen haciendo, vamos a decir, su agosto a costa de mucha gente, de muchos contribuyentes que sí se les carga la mano. Y aquí es importante evaluar la procedencia de este tipo de acciones porque, pues vaya, ya veíamos las multas, estas multas que se están efectuando ahora a través de la fotografía, estas fotomultas que para muchos es considerado extremadamente costoso este pago y habrá quien realmente no tenga para cubrirlo. Y si bien se dice que hay que cumplir con la ley, pues también es necesario que la ley establezca costos apropiados a esta débil, débil de poder adquisitivo, estos salarios tan bajos que se tienen en la entidad. ¿Por qué? Hablar de pagos anuales y posiblemente el año que entra se tenga que pagar, hay que recordar que se hacían placas nuevas cada sexenio para tener una mayor captación de recursos, ahora se tiene un engomado pequeño que se despega fácilmente de las placas, pero bueno, siempre se está viendo la forma en obtener un mayor ingreso. No, y sobre todo esto que hablas de las fotografías, de las multas por fotografía, creo que bueno, si lo vemos sería una buena medida, sin embargo estamos viendo muchas irregularidades, la población está siendo objeto de esos abusos de, yo diría abusos de autoridad, porque hay gente que ha presentado de manera constante este tipo de evidencias y esto definitivamente, si todos estos recursos que se están obteniendo, como también habíamos hablado anteriormente, se canalizaran para mejorar las vialidades en la ciudad, y volvemos a decir lo mismo, no hay rayas, los señalamientos están deteriorados, están destruidos, sucios, y definitivamente pues, ¿dónde está lo que están recaudando con tanta prontitud en relación a todos los tipos de infracciones que hoy en día los agentes de tránsito están muy atentos para poder obtener la cuota que se les pide diariamente? Así es, y por lo menos ya sabemos que el 20% de las infracciones de fotomulta van para el proveedor de estas, pues muy pocas cámaras, que realmente hablar del 20% de la gran cantidad de recursos que se recaban, es una cantidad sumamente importante y que podría ser mejor utilizada para beneficio de los ciudadanos. Pero, pues bueno, al final de cuentas así, así es como se están llevando este tipo de actividades, habremos de ver qué es lo que sucede con la fotomulta, si en breve no se promueven amparos contra esta fotomulta, y qué es lo que va a suceder con estos ciudadanos, estos automovilistas que pretendan hacerlo. Seguramente pronto va a salir algún líder político que lo va a promover. No, y eso va, el año que entra va a ser, van a popular líderes políticos tratando de sacar bandera política, lo que sí, yo creo que debe de haber una justa medición y justa aplicación de la ley para que este tipo de acciones no vayan en contra de la ciudadanía y que de alguna manera tengan otro aspecto recaudatorio, como siempre ya estamos acostumbrados en este país. Oscar, como siempre te agradecemos tu visita esta mañana. Gracias Jorge, muy buenos días a todos ustedes, nos veremos la próxima. Vamos a un corte comercial, regresamos con más de aquí en Antena Informativa. Gracias a todos ustedes, nos veremos la próxima. Gracias a todos ustedes, nos veremos la próxima. Gracias a todos ustedes, nos veremos la próxima.